Digamos, es un sentimiento difícil de explicar. O sea, el ayudar, colaborar con el vecino, y que vengan y te den la mano y te digan gracias, eso es... O sea, que me ha pasado que te llena y te emociona mucho. ¿Cómo nos encuentra a este cuartel en este nuevo día de los bomberos que se festeja el 2 de junio? Y dentro de todo nos encuentra bien, no como tendríamos que estar, pero funcionamos. ¿Cuántos son los trabajadores aquí? ¿Cuántos son los bomberos? Tenemos afectados destacamentos aproximadamente 25 personas. ¿Hay cadetes? ¿Hay ya de otros rangos más altos? No, o sea, el personal de cadetes está en la escuela, en el cuartel central, y la escuela es aspirante. Después, una vez que van ascendiendo, digamos, de cadetes pasan aspirantes, y de aspirantes pasan a bomberos. De ahí, depende de dónde vivan, se los designa acá o al cuartel central. ¿Y la infraestructura del cuartel, con los insumos que tienen, alcanzan? ¿Cómo están trabajando? Y, ediliciamente, estamos bien, o sea, hay que reparar un poco, digamos, detalles que hay, más que nada, terminación y todo eso. Y después, con el parque automotor, tenemos, bueno, como verán, vehículos bastante viejos, pero, ah, no, cumplen su función, pero, por ahí, bueno, tienen sus fallas. Acá, en este lugar de la ciudad, digamos, ¿es cierto que reciben muchas llamadas que, luego, ustedes corroboran que son falsas? Falsas, falsos los hechos, digamos. Sí, por lo que, o sea, acá, en el cuartel central, suele ocurrir que, por diversión, si se puede decir, hacen falsas convocatorias y todo eso.